Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Evoz y en el video de hoy y en el video de hoy les vengo a traer un haul bastante variadito de cosas super super random que no les estuve mostrando, hace mucho tiempo que no hacemos un haul así que me pareció copado actualizarlas un poquitito, aunque en este haul van a ver de todo pero bueno, si les interesa las invito a que sigan viendo el video bueno, vamos a empezar por lo más lindo que es el make-up lo primero que tengo para mostrarles es esta base que es la base Fit Me de Maybelline el corrector de esta línea es super super conocido, el corrector Fit Me lo ama todo el mundo así que me pareció copado probar la base esta es en el tono 125 Nude Beige me parece que va genial para esta época pero ya en el invierno me va a ser un poquitito oscura así que bueno, nada, la estoy usando ahora lo próximo es que estuve probando cosas de natura lo primero es este delineador que está super super copado es de la línea Faces y viene el delineador que en realidad es tipo esto para hacer Smokey y también viene una máscara de pestañas que la estuve probando para hacer este maquillaje y me hizo acordar muchísimo muchísimo a la máscara de pestaña Bitter Than Sex de Too Faced no tan famosa que todas amamos así que la verdad es que me encantó, quiero probar como es el tema de sacarla y la verdad es que la amé así que me parece que no voy a dejar de usar esa máscara de pestañas después siguiendo con natura, tengo dos profumitos que me regaló mi bello padre el primero es este que el packaging es, lo es todo se llama Ilea Florencers vaya uno a saber miren lo que es el packaging, es un amor, es color rosita y tiene un olor tan, tan, pero tan, tan rico que la verdad es que lo amo otro perfume de natura que estuve probando yo nunca había probado los perfumes de natura es este que la verdad es que no sé cómo se llama dice Amo Chamego, no sé pero miren lo que son los packaging la verdad es que los estuve amando este también tiene un olor tan, pero tan rico así que estoy enamorada de los dos perfumes de natura siguiendo, tengo cositas de todo moda estas las acabo de comprar recién, recién, recién lo primero es este choker que la verdad es que me encantó yo en realidad quería uno tipo de estos y vi este que tenía tipo dos y la verdad es que me encantó, en realidad es uno y me salió 69 pesos así que me pareció súper barato y me encantó lo próximo de todo moda es este cinto que es tipo de estos que son así con doble de villa que la verdad es que me encantó y me encanta porque le dan un toque súper súper lindo a todos los outfits y lo último que tengo de todo moda es esta funda para la notebook que si me siguen por Instagram ya la vieron la verdad es que me encanta está súper lindo, tiene como toda comida y es súper acolchonada y está muy 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 copada esta me salió 250 les dije que este haul es bastante random tengo para mostrarles dos tazas para los que no saben soy amante de las tazas amo locamente las tazas la primera que tengo es esta que la tengo llena de cositas de belleza porque no la quiero usar porque me da lástima claramente es un unicornio, tiene un cuerno es súper súper lindo, lo amaron si me siguen en Instagram también ya lo súper vieron este es de una chica de acá de Córdoba así que les voy a dejar el Instagram allá abajo por si lo quieren y otra taza que me compré es esta que tiene todos unicornios y es el emoji del unicornio y la amé completamente este es de la tienda Puro Diseño que está en Shopping No Centro y en Patio Olmos y también de esa tienda tengo estas cintitas que se llaman Washi Tape si no me equivoco y me compré esa y este diseño de corazoncitos para un próximo video que es de saber que les va a encantar y bueno nada eso fue el mini mini haul que tenía para hoy espero que les haya gustado muchísimo no olviden suscribirse en el botoncito que está acá abajo de darle un like y de seguirme en mis redes sociales nos vemos en el próximo video chao